En las negociaciones que el Ministerio pueda tener con las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes, se pueda llegar a conseguir, si no todo, parte del objetivo que los regantes y los agricultores necesitan. Por eso la hemos apoyado y cada vez que venga alguna moción en este sentido, el Partido Socialista, con la responsabilidad que le caracteriza, la votará a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. ¿Va a utilizar el turno, señor Kahn?